Así es, después de siete horas, el jurado continúa discutiendo si Erasmo Mata es culpable o no de los dos cargos que enfrenta. Esta tarde, la Fiscalía y la Defensa presentaron sus últimos argumentos frente al jurado, exponiendo sus ideas y su evidencia de manera resumida. Las abogadas fiscales pidieron que el jurado considere solamente lo que dice la ley, que una menor de 16 años no tiene el poder del consentimiento a la hora de un acto sexual, sin importar que la presunta víctima haya mentido sobre su edad cuando mantuvo la relación íntima con el acusado en el 2013. Pero la Defensa no lo cree así. Ellos argumentaron que la evidencia testimonial presentada por el Estado está basada en las mentiras que dijo la presunta víctima sobre la edad que aparentaba y que la Fiscalía no presentó evidencia concreta que vincule a Mata a algún acto sexual donde haya ocurrido un coito antes de que la joven cumpliera sus 17 años de edad. El jurado pudiera tardar el resto de la noche deliberando. Existe la posibilidad de que no lleguen a un veredicto o que pidan más tiempo para llegar a un acuerdo. De ser así, se reunirán hasta el día jueves, debido a que la corte cerrará mañana por el Día de Veteranos. Oscar Margain, Univisión.